Ya son días propicios para la reflexión sobre lo que somos y lo que queremos ser. Son días de familia, de amigos, de encuentros y de reconciliaciones, expresó el presidente municipal Víctor Masta, quien sin más preámbulos, él y toda su familia desean a los habitantes del noveno municipio una feliz Navidad y Año Nuevo 2019. Son fechas de reuniones familiares, de poder disfrutar de la familia, de nuestros seres queridos, días en el que todos procuramos generar paz, alegría en el corazón de toda la familia. Yo deseo desde este lugar enviarle a cada uno de las familias tolumenses el deseo de una muy feliz Navidad, que la puedan pasar bien, que la pasen en familia, que puedan disfrutar a sus seres queridos. Por supuesto también enviarles el deseo de un buen fin de año, que es de 2018. Prácticamente ya estamos en su etapa final, se puedan lograr todos los propósitos que se han trazado. Estoy seguro que para el próximo año venidero, el 2019, también sea lleno de éxito, de mucha prosperidad, de mucha salud y sobre todo de mucha unión familiar. Y desde este bello lugar, les mando un saludoso abrazo, diciéndoles feliz Navidad y feliz fin de año para todos. Es así como en la antesala de la Nochebuena y Año Nuevo 2019, el alcalde de Tulum, Víctor Mastá, lanzó un esperanzador mensaje, pues refirió que espera y desea que el ánimo festivo de la Navidad acompañe a los tulumenses todo el año. Además, exhortó a la población a restablecer lazos de amistad o de acercarse a sus seres queridos, hacer un recuento de nuestras acciones, analizar el cumplimiento de metas y objetivos personales, toda vez que la Navidad es época de reflexión y convivencia entre todos. Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision Francisco Canul.